... De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nuevo y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados Ced esto en conmemoración día Este es el misterio de nuestra fe Así pues Padre, al celebrar ahora el degollar de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el tal y de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Benedicto con nuestro Antioquismo Julián y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que amontan tu misericordia admítalos a contemplar la gloria de todos en misericordia de todos nosotros y así como ahí a la vida Madre de Dios con Santo Señor Salve